Música Tuiseite maela, se ve oye cuba Derejia pensaron morena yucu Nasa y coja en la derecha y cuba Ribeño miro bañen basú Mára en la pesa tu pañan de llara Oye a poco la base quebrantorá Hay comas agua, o paite ve a la rojeza Vive, dereja pensá Música Música Mara pico se pecha aiko beta Nerejia pensaron morena yucu Quebrantorá tapea ye jobele tajane Ochoite ve a coire jancu Peina marajata nere la xácame Oja vieja que lo mombure azete Amamos ahora en tu pañan Peina marajata nere la xácame Oja vieja que lo mombure azete Música Gracias.